¿Por qué no me muestras lo que estás mirando? ¿Por qué lo cierras siempre? Apuesto a que estás haciendo algo malo. Pilar, te lo dije. Estoy trabajando. Tú no trabajas día y noche. Algo extraño está pasando aquí. No estarás hablando con chicas, ¿verdad? Por Dios, ¿por qué dices eso? Estoy trabajando, ¿no lo ves? Entonces muéstrame lo que estás haciendo. Pásamelo. No, Pilar, te estás comportando como una niña. Tú ya me has ocultado otras cosas. No me dejas otra opción. Pásamelo. Pilar, ¿por favor puedes calmarte? Dámelo. Pilar. Pásamelo ahora. No lo puedo creer. ¿Nos has estado ignorando por culpa de este estúpido juego? ¿Qué tiene? Esto me relaja. Onur, tienes dos hijos pequeños. También te puedes relajar jugando con ellos. Odio cuando me dices lo que tengo que hacer o no hacer, Pinar.